El Instituto Mexicano del Seguro Social prepara una licitación pública para canalizar a 16.000 pacientes de diabetes a instituciones privadas, adelantó Javier Valdés, Director General para México y Centroamérica de IMS Health. Habrá un tercero que tomará a esos pacientes y mantendrá el control del paciente a través de medicamentos, servicios, nutrición e ejercicio. Lo que sea necesario, explicó. El titular de la consultora en temas médicos explicó que se trata de un programa piloto que se realizará en la Ciudad de México para el manejo de esta enfermedad sin costo para el paciente. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.